Quedan tres días, bla 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 Pero más importante, ¿han cambiado el dibujo de la pizarra? No, sigue estando ahí todo como siempre Vale Y si digo que quiere quedar todo el mundo, me vale Todo el mundo menos Futaba quiere quedar Esas son nuestras opciones, incluso el chiquillo del arcade A nadie le importa el chiquillo del arcade Todo el mundo quiere quedar, menos Futaba ¿Quién queda? Pero bueno, para ser más precisos, Makoto, Fuka Takemi, Doctora y ya Tampoco hay muchas más opciones O incluso Ryuji, que va a ser que no Ah mira, pues tampoco quiere quedar el otro Tampoco quiere quedar Yusuke He mentido Makoto, Haru, Makoto, Makoto, Fuka Que es su auténtico nombre Makoto, Makoto, Haru, Makoto, Fuka Makoto, literalmente dos a uno Hay Makotos contra Fuka Así que Makoto Biblioteca No tengo que devolver ningún libro, ¿verdad? Voy a comprobarlo ya que estoy ¿Tengo que devolver algo? No he sacado nada Tengo que sacar alguno El de Milady lo tenía ya, ¿verdad? Creo que están todos leídos Supongo que sí Con la Autora sería nivel 9 Y con Makoto también sería nivel 9 Están literalmente en las mismas Todo lo que podemos hacer es esperar hasta el día designado Sí Mientras vamos a nuestras cosas Hermana No, no debería dejarme No debería preocuparme por esto Tenemos que esperar Me repito lo mismo de siempre Necesito algo de ayuda Con un problema Que tiene que ver con Eiko Eso también es lo de siempre ¿Estás libre? Sí Sí, vamos El vínculo va a mejorar Y eso Gracias, estaría bien Tenerte conmigo No, tengo que Quiero Sacar Quiero Sí Investigar algo de información Con respecto al novio de Eiko Su casa Antes de que nos enfrentemos a ella Antes de que se lo digamos a ella Vamos Sobre él Antes de que le hablemos a ella sobre él Estaba pensando en Preguntar por el distrito rojo Para buscar información ¿Deberíamos ir para allá? Si pagas tú el metro, sí Veo historias sobre Como que Sobre anfitriones Horribles Como su casa Todo el tiempo Sin embargo Necesitaremos Unas pruebas sólidas De lo que De lo que está haciendo Si queremos convencer a Eiko Creo que algunos de los Promotores de por aquí Saben algo Puede que sepan algo Como mi padre siempre decía Encontrar pruebas Siempre Siempre lleva mucho Trabajo de Campo Hay que preguntar a la gente Amarracha Es la primera vez Que tenemos Que hacer cosas en los enlaces Que yo recuerde Prefiero que ocurran Y ya está ¿Qué quieres? No No dejamos que las parejas Vayan Entren juntas Estoy buscando a alguien ¿Conoces a su casa? Como espiemos a la manera De Makoto Podíamos Makoto ¿Dónde has dejado la revista? Me podías dar una Y íbamos los dos a juego Con las revistas Todo escarao Le podemos hacer unos agujeros También Para que quede más falso Todavía Y mirar a través de ellas ¿Conoces a su casa? ¿Quieres sabotear Nuestro negocio? Hablaría contigo Encantado Un poco más De esto En la parte de atrás Si quieres Deberíamos salir De aquí Creo que sea Mejor que le preguntemos A alguien A algún otro Que nos quiere pegar Una paliza Básicamente Ey tío Tengo Un gran club Para ti Incluso dejamos Que entren las parejas Espera ¿Sois estudiante de instituto? Me has pillado ¿Es eso lo que parecemos? Honestamente No sé lo que parece Protagonista Me has pillado ¿Es eso lo que parecemos? Pero esto me parece Que no va a llevar A ninguna parte A lo mejor La tienda de flores Sabe algo No lo estamos negando ¿Pero es eso lo que parecemos? ¡Ja! ¡Qué buena broma! Sois exactamente Eres exactamente La clase de persona Que nos gusta Ven por aquí ¿Conoces aún su casa? Estoy buscando A un anfitrión ¿Conoces aún tal su casa? Vamos a contestar esto Directamente ¿Su casa? Oh, es un anfitrión O algo Lo siento Pero nunca Nunca haría promoción A un club De estos ¿Me estás tomando el pelo? Venga No puedo hablar contigo Para siempre ¿Lo entiendes? Me parece que no sabe nada Deberíamos buscar En otra parte Oye Tú no sabrás nada No podemos ir Podemos ir a comprar En cualquier otro momento Quiero conseguir más información De su casa Sí Tú Pareces súper hortera Pero estás delante De la biblioteca O de la librería Pero qué maza ¿Qué te parece Venir a un club A nuestro club Y te enseñaremos Cómo pasarlo bien Tienes dinero Tengo 200.000 yenes Pero que no se entere nadie Que este barrio Es peligroso Pareces un crío Pobre Estoy buscando Un anfitrión ¿Conoces a un tal Su casa? Vamos a preguntar Por el su casa ¿Su casa? Bastardo ¿Eres amigo suyo? No Así que lo conoces Pero este parece Que lo conoce Te debe dinero Te debe dinero 100 a 1 Así que lo conoces ¿Está utilizando El truco De la botella De sake? Déjame Dejarte una cosa clara Saca A esa chica De ahí Su casa Es conocido Por arruinar Las vidas Por arruinar Vidas Él Rompe Una botella De sake Y entonces Acaba Venciendo Veniendo a la chica Para pagarla Para devolver el dinero Lo mismo Lo ocurrió Una de mis amigas Malita sea Ahora tenemos pruebas No es una prueba Es un testigo Pero sí De hecho Es Ni siquiera Es un testigo Es otro tío Que le acusa De lo mismo Venga Ya casi es hora De que termine El turno De Eiko Vamos a esperar Delante de la tienda Vale La tercera va la vencida O puede que fuera el cuarto No lo sé ¿Qué quieres? Eiko Tu novio Es infame Por aquí Por Engañar a las chicas A que se endeuden Y forzarlas A que Se vendan a sí mismas Su cuerpo Básicamente Pero sí Lo que es más Probablemente Lo esté haciendo En conjunto Con una banda criminal O Sí Aliándose con una banda criminal Tienes que salir de ahí ¿En serio has venido hasta Aquí Para decirme eso? Sal de aquí Makoto Ya tengo Bastante de tus Mentiras Tengo el testimonio De uno de los Promotores De este área Que no lo hemos traído A esta reunión Por algún motivo Que no me cabe en la cabeza Si se lo dice Una tercera persona Sería mejor Que se lo dijeras Tú Makoto Tú no eres la primera chica Que su casa Ha mentido Por lo de romper Una botella de sake No pide mucho Al principio Pero Los intereses Se acumulan Y eventualmente Te pedirá Que vendas Tu cuerpo Por dinero Por favor Reconsidera Esta relación ¡Cállate! Ya tenemos Una cita planeada Con Ya tengo Una cita planeada Con Eloy Vamos a pasar Por su club Así que Apártate De mi camino Ey Ahí ha llegado La mopa En la cabeza De verdad Si lo coges Y lo pones Al revés Puedes fregar El suelo Ey Te he hecho esperar Nena He venido un poco tarde Después de ver Tu mensaje de texto Pero supongo que Ya estabas aquí Vine un Sí Un poco después de ver El mensaje de texto Ey Conozco a estos tíos ¿Quieres pasaros Por mi club Con nosotros? Va a ser Una pasada Estaban diciendo Cosas increíbles Malas sobre ti Cariño Es que tío Vas provocando Con ese pelo ¿Qué quieres que le haga? No puedo No hablar mal De ti A tus espaldas Todas visto Cómo vas Como Como que engañas A las chicas Para que se endeuden Entonces las fuerzas A que se vendan a sí mismas Vendan su cuerpo Sí Me están mintiendo ¿Verdad? Y también Lo del pelo Recuerda lo del pelo Ah ¿Te crees esa mierda? Escúchame Nada como eso Está pasando aquí Nunca te mentiría Princesa Siempre es princesa Contigo ¿Por qué no la llamas Por su auténtico nombre Su casa? ¿O hay demasiadas Princesas en tu vida Para recordar? ¿Su casa? ¿Para qué Me está ¿Para qué estás ¿Por qué te estás alterando tanto? Tú me acabas de enviar un mensaje de texto ¿Recuerdas? Nunca podría olvidarte Makoto Lo sabía Soy yo el que te envío el mensaje Estaré Solamente Ya digo Escrito como Mensajes de textos Abreviados De estos asquerosos Pocos emojis has puesto Makoto Estaré Llegaré 5 minutos Tarde Hoy Baby Con dos Bs Y ya Incluso añadí un montón De emojis Ah vale Buen trabajo Makoto Sabía que los emojis No podían fallar Incluso añadí un montón De emojis al final Para asegurarme De que parecía Que lo hubiera escrito Eiko Admítelo Todas las chicas A las que les quitas El dinero Son tu princesa ¿Verdad? Ni siquiera puedes Recordar sus nombres Ya No lo ves Eiko Este es Quien es realmente Tu novio Vamos Makoto A no hablar De novios Entre comillas Dentro de poco A ser posible ¿Vale? Porque el tema Del noviazgo Por interés Es una cosa Que nos afecta Tal vez Siéntete culpable Protagonista Culpa es tuya Y tú también Chat Pero Le has engañado Ya hombre Pero ¿Qué puedes saber Sobre el amor? Su casa es todo Lo que tengo No como nosotros Déjame sola Zorra Buen trabajo Y ahora ¿Qué? Despierta Ya sabes la verdad Sabes que no puedes creerle Deja de mentirte a ti misma Mierda Esperaba que se pelearan las dos Una lástima Pero su casa es el único Que se preocupa por mí Nadie me pregunta Por Cómo ha sido mi día O cómo me va el trabajo Nadie me trata Como si fuera especial Una chica perfecta Que Cumple las expectativas De todo el mundo Nunca podría saber Cómo se siente ¿A que? Eso es cierto Nunca podría saber Cómo se siente ¿Eh? ¿Makoto? ¿Estúpida? ¿O cómo era? ¿Qué era lo que le decía A la hermana? ¿Inútil? ¿Eh? ¿Inútil? ¿Eh? Nunca podría saberlo ¿Eh? ¿Inútil? Deja de Hacerme tragar Tu mierda De estudiante De honor Esto no tiene nada que ver Con ser una estudiante De honor Pero no podré No podré descansar Sabiendo que hay Un Un mal Como este En el mundo Y por supuesto Que no me voy a estar Quieta Cuando mi amiga Va a arruinar su vida En lo que a ti Respeta Discúlpate Anteico Y aléjate de ella A partir de ahora Ah Realmente estás empezando A molestarme Con esta mierda Zorra No creas Que Me lo voy a Que voy a No creas Que Voy a Digamos que No me lo voy a tomar En serio Voy a Voy a ponértelo fácil Porque seas una Tía Voy a enseñarte Una lección Que no vas a olvidar Como adelante Te lo No tienes pelotas Adelante Te desafío a que lo hagas Aléjate de ella Tus peleas son conmigo Voy a llamar a la poli Aléjate de ella Tus peleas serán conmigo O voy a llamar A la poli Te desafío Si Que no tienes pelotas Me van a dotarse A ellos los puños De cuando las peleas Porque puede ser interesante Vas a poder pelear bien Con el bolso Las cosas como son Más dos Que unos No hemos podido ver Cómo se peleaba Con la otra Podemos saber Que se peleé con este Por variar Tus peleas Serán conmigo Eh ¿Qué ha sido eso Bastardo? Anime con ¿De verdad? Nivel 3 Ok Vengo de una Larga Línea de oficiales De policía Si realmente quieres Quieres comenzar Algo Quieres Pelear Semi invitado ¿Qué? Madreta sea Me acordaré Recordaré esto Oh dios Se ha ido corriendo Además tropezándose No era tan duro Después de todo Esto apesta Seiko Wow ¿Has visto eso? Estaba esa chica Luchando con un anfitrión Realmente Estaban Yendo Sí A por todas Estaban yendo A lo loco La gente se ha dado cuenta De lo que ha ocurrido Bueno y Deberíamos salir Deberíamos salir de aquí Deberíamos salir de aquí Sígueme Me conozco bien este sitio No pienses demasiado en ello Me conozco todos los recovecos Me conozco todos los recovecos Y las máquinas que dan los buenos refrescos Pero bueno Eso tampoco te importa demasiado Deberíamos salir de aquí O sígueme Busca un callejón oscuro Apartado de la vista Y hagámoslo en el suelo No Sígueme Me conozco bien este sitio Aunque ya digo No pienses demasiado en ello Cierto Quedarnos aquí Solamente va a causar más problemas Eiko Puntos suspensivos Oh Dios Hemos venido con Lala-chan Fantástico Oye Lala ¿Qué te parece si entramos ahí Y cerramos las cortinas Un ratico? No me puedo creer Que haya pegado A una de mis amigas Parecía que Parecía que dolió Eso era Lo que había que hacer Que realmente le diste bien Parece que dolió Ese fue El movimiento acertado Realmente le diste bien Sí Con ganas Le diste con ganas Honestamente no esperaba que Conectara tan bien Tenemos repetición a cámara lenta De esto que cuando le das Y se veis deformándose la cara Que siempre mola Pero necesitaba una forma de que Se despertara Sí, es una forma de decir Sí Que dejara de De hacer el tonto Buscar alguna forma Que despertara A la realidad De la situación ¿Sabes? Tengo un mal hábito De actuar en el momento No me digas Como cuando dejaste Que te secuestrara El mafioso este Y te metiera en el coche Porque eso fue Impulsivo Cuanto menos No puedo evitar Verme arrastrada A la situación A las A esas A verme Llevada por las emociones Por eso siempre Tengo que Ocuparme de Tengo que tener mucho cuidado De mantenerme Compuesta de mantenerme Sí De no De no Exaltarse Mi padre era igual Esa no es la forma Adecuada de actuar Sin embargo No hay forma De saber lo que No había forma De saber lo que hubiera ocurrido Si no te hubieras Entrometido Si no te hubieras metido En medio Eso aparte Este sitio es interesante Ya lo creo Que lo es Ya lo creo Que lo es Trabajo aquí de vez en cuando Pero vengo como cliente Más a menudo ¿Cómo has encontrado Un sitio como este? ¿Sabes tantas cosas? Sí No Deja de pensar En este tema Makoto No continúes Por esa línea de pensamiento No sigas pensando ¿Por qué sabe tanto Este adolescente Del Distrito Rojo Y sus bares? Vengo aquí a menudo Es un sitio Popular De Para encontrarse Para reunirse No tanto como yo No sé tanto como tú O sea Sí No sé tanto como tú Vengo aquí a menudo Así que vienes aquí a menudo Es difícil creer que Seas realmente un estudiante Tienes Tienes Mucha más experiencia En la vida que yo Honestamente Pasar tiempo Contigo Y llegar a conocer a Ico Me ha dado Muchas cosas De las que pensar Hay tantas cosas Que puedes perderte Viviendo Con tu cabeza Enterrada Entre las páginas De un libro Nosotros lo que queremos hacer Tenemos libros que terminar Por cierto Aunque creo Creía que conocía Cómo funcionaba El mundo Pero cuanto más Tiempo paso Con vosotros Más cuenta me doy De lo Ignorante que era E inútil Acuérdate E inútil Inútil Te pone cuando te llamo inútil E inútil No Que ya no me acordaba De eso Y hay que recordárselo De vez en cuando Veo ahora Que hay tantas cosas Veo ahora Que hay algunas cosas Que necesito Que otra gente Me enseñe Siempre me confunde El hecho de que Los puñeteros ingleses Escriban el yo Con mayúscula Pienso que la frase Anterior ha terminado E intento terminarla Cuando no termina Siempre me pasa lo mismo ¿Recuerdas como Ico ¿Recuerdas como Ico decía Que debería ¿Recuerdas como Ico decía Que yo fracasaría En un test sobre el amor? Bueno No sé cómo estudiar Ese sujeto No sé cómo estudiar Ese tema Estamos en un buen sitio Ya digo Cierra las cortinas Lala-chan ¿Qué debería hacer Anime-kun? A lo mejor Deberías recibir Una lección Del doctor amor Si sabes a lo que me refiero Debería elegir Mis palabras con cuidado ¿Realmente este es el mejor momento Para ponernos con este tema? Después de haberle pegado A la otra Y enfrentarte al otro tío Es el mejor momento Vale, ¿por qué no? Ya estoy en una relación Con otra chica O tal vez dos Bueno Una está en duda todavía No puedo aprender Sobre el romance Por mi cuenta Te encontrarás a alguien Algún día Yo seré tu compañero De estudios Y profesor Y Puede que alumno ¿Qué opinas De los trajes de sirvienta? Me da igual Eso es para otra vez ¿Ya encontrarás a alguien Algún día? Yo seré tu compañero De estudios Guiño Guiño Sí, vale No hay duda Pasa la consulta Del doctor amor Joder ¿Ah? No soy Exactamente La persona más Experimentada En estas Materias Así que Permíteme Que lo confirme Lo siento Si estoy equivocada Pero ¿Te gusto? Sí No No quería decir eso Está clara la opción No hay No hay lugar a dudas Pero de todas formas ¿Qué opinas De los trajes de sirvienta? Sí Porque hay que dejarlo claro Que luego pasan las cosas Que pasan Oh Realmente lo dices en serio ¿Verdad? Bueno Bueno entonces Si Te parece bien Vamos a comenzar a Salir De verdad Esto es tan vergonzoso Y de verdad No has fastidiado la cita Diciendo que vienes a menudo Al distrito rojo protagonista Nadie sabe cómo Eh Espero que Aumentemos Nuestra relación Eh Juntos Claro que sí Tú y Todas las que podamos Ahora estoy en relación Con Makoto Entre otras Buen trabajo Número 3 Proteger Probabilidad de De ponerse en medio De un ataque Que mata al protagonista Buen trabajo Número 3 Ahora no hay vuelta atrás ¿Habéis terminado vosotros Con vuestra Declaración de amor Ya? Pues sí Lala Chan Gracias Lo siento por eso Es De mala educación Que estemos Tanto tiempo Después de solamente Pedirte Oh no te preocupes Solamente Echar un vistazo A este drama Vuestro Es toda la disculpa Que necesito Ya te contaré Luego cuando venga A trabajar más cosas Lala Chan Esto es como Una Como El aroma Del limón En el aire Me hace Recordar Cuando solamente Era una Cría pequeña Es cierto Deberíamos Irnos yendo Gracias por lo de hoy Nos veremos Luego Esa Es la idea Vale Número 3 Ya empezamos A subir La lista Gracias a Dios Después de tanto tiempo No estás aburrido No, no tengo tiempo Por cierto Tengo que quedar Con tu hija Más adelante No pienses en ello Demasiado Tengo algo De tiempo libre Hoy Si quieres Que te muestre Cómo van las cosas Creo que eso quiere decir Que su enlace social Quiere subir hoy Su enlace social Quiere subir hoy La reportera También Y la pitonisa También Y puede que La de la Mira La jerez espacial Hoy no quiere Eso O subimos Alguna estadística Y por alguna Quiero decir A gallas El videojuego No subía a gallas Esta vez sí Sojiro 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 Pues muéstrame Las cosas Sojiro Pero antes Las noticias Hay que mantenerse informado El clima fresco Va a continuar Y se espera Que empiecen Los resfriados Vamos A casco porro Pronto Según una institución Una institución médica En Tokio El número de pacientes Puede que Aumente más Que Que aumente más todavía La semana que viene El tiempo Acaban dedicando Medio telediario El tiempo De verdad La La gripe Se da mejor Que te cuides Si no quieres Ponerte enfermo Gripe Es lo que querían decir Pero bueno Quiero guardar Por si ocurre Alguna cosa Pero vamos a ello ¿Cuántos días quedan? Hace mucho que no me lo recordáis Gente del Juego Aún quedan días Pero las verduras Estaban ya hoy No he ido a verlas Madita sea Mañana voy a ver las verduras Se me ha olvidado Las verduras Estaba a punto De prepararme Para cerrar Todavía tengo que Terminar de prepararme Para mañana ¿Quieres ayudar? Siento que Enlaces sociales Porque enlaces sociales Enlaces sociales Vale Me prepararé algo Para picar para ti Futaba decía Que iba a venir también Sí Tal vez haya algo De lo que deberíamos Hablar los tres O tal vez no Hey Futaba Si debiera añadir Si fuera añadir Algo al menú ¿Qué crees Que debería ser? Tal vez Espagueti de curry Y udon de curry Oh Y croquetas de curry Y pizza de curry También puede ser algo Sin curry Maldita sea Se nos va a abrir Un agujero del estómago De tanto curry ¿Realmente te gusta Tanto el curry? Bueno supongo que sería Bastante fácil Dar vídeos Según el menú actual Lo pensaré ¿Qué hay de ti? Algo que quieras hacer Con el menú Eh estoy saliendo Con tu hija Digo Lo de la pizza ¿Quieres Mi sugerencia? Algo con curry No puedo decidirme Curry de curry Van de curry Algo con curry Ya ni siquiera Las opciones Esto le va a subir puntos De verdad Ni siquiera Es muy inspirada La respuesta Por Dios Algo con curry ¿Cuánta personalidad Mostramos en nuestras respuestas? Ah Tú también estás Pillado Tú también Sí Estás enganchado Al curry No No Estoy hasta las narices Del curry Como tuviera que comer Tanto curry Con el protagonista Ese a lo mejor No puede No Las papilas gustativas Las tienes que tener Ya atrofiadas No me lo puedo creer Por supuesto Que no está Estas cosas Son super adictivas Tío ¿Por qué no has respondido A mis llamadas? Vete ahora O si no Me estaré obligado A contratar Con la policía No voy a darte Ni un centavo ¿Qué ha sido eso? Deja de Tomarme el pelo Para Sojiro No ha hecho nada malo Quédate la boca Criaja Es tu culpa De que está metido En este embrollo Mira Futaba es mi hija Bueno No Pero sí Puede que seas Su tío Pero no tienes Conexión con ella Ya Ya no tienes Ninguna conexión Con ella Vamos Podemos Llevar esto A la corte Si es lo que realmente Quieres No subestimes Lo duro Estoy dispuesto A luchar ¿Qué? No solamente estás Increíblemente Endeudado Pero He oído Que Tu último negocio Fracasó ¿Cómo crees Que responderá La corte Si saben Lo mucho Que has malgastado El dinero? ¡Maldita sea! Esto es todo Tu culpa Zora Maldita enana Futaba Buen golpe Tío Esto es un asalto Lo denunciaré ¿De qué estás hablando? Realmente te caíste Por tu propia cuenta Este delincuente Me atacó Es peligroso Vaya pues Técnicamente Tenemos un registro Criminal Ahí nos ha pillado Este café Esta confetería Está acabada ¿Me oyes? No Te saldrás Con la tuya Madre taseas Que Que jodienda No Tenemos ya Suficientes problemas Que por culo Yo no hice Nada malo De hecho Lo único que Es que vamos Su puñetazo Solo estaba Protegiendo A Futaba Lo siento No hice nada malo Solo estaba Protegiendo A Futaba O lo siento Yo no he sido Proteger a Futaba Yo solo protegía a Futaba A este no le hemos Cambiado el corazón Todavía Creo que va a haber Que hacerlo Me parece que no queda Más remedio Tú soy Jiro Y ya sabes Y ya sabes que somos Ladrones Fantasma No Tú dime Que lo hagamos Y lo hacemos Nadie dijo Que hayas hecho Nada malo Para ser honesto Tendría que haber sido Yo el que Le hubiera detenido Estás bien De proteger De protegeros a ambos Hablando de ambos Creo que deberías Seguir agrupándonos A los dos Como un conjunto Salvo que para nosotros El noviazgo No significa Absolutamente nada Pero bueno Así que no vayáis Haciendo esas cosas No vayáis haciendo Cosas como esas Más Lo oís Aprecio El entusiasmo Que habéis mostrado Sin embargo Siento que mi vínculo Con Sojiro ha aumentado Y de verdad No me vas a pedir Que le cambie el corazón Si lo estás deseando Nivel 8 Esto requiere Un cambio de corazón Ya Muy avanzada va La cosa Sin cambio de corazón No Déjame hacer calima Ya nadie me deja Hacer calima Echo de menos Hacer calima A la gente De todas formas Hemos terminado por hoy He terminado por hoy Asegúrate de Ocúpate de cerrar por mi Vamos Futaba Anime Te enviaré un mensaje Más tarde Si Yo definitivamente Te contestaré ¿Va a enviar un mensaje De verdad? Grandes noticias Busqué el nombre De mi tío En Mementos No, si ya me lo imaginaba Y ha salido Un resultado ¿Te enfadarías Si te pido ayuda? Por supuesto Que no Tal vez un poco Todavía hay que ir A Mementos A hacer unos Cuantos calimas Más Ya lo sé Luego nos pasamos Por allí Todavía tenemos que hacer El tío de los chetos Que es una misión Que da un poco igual Pero bueno Ya que hemos empezado El enlace del crío Ya da igual Pero habrá que hacerlo De todas formas Ya, claro que no En serio Muchas gracias El nombre de mi tío Es Jou Hishiki De verdad Me pedís que recuerde Unos nombres Que no Vayamos a Mementos A cambiarle el corazón Luego Si eso Pero Tengo un favor Que pedir Realmente no quiero Decirle a nadie Sobre el tiempo Que pasé viviendo Con él Tal vez algún día Por supuesto Pero hoy no es ese día Así que estaba pensando Podemos tal vez ir Solamente nosotros dos Realmente necesito Te ayude aquí Anime Por favor Tengo que ocuparme Del tío De Futaba Y ayudar a Sojiro A lo mejor No es una expedición A Mementos De verdad Es una expedición A Mementos De verdad Y me va a pedir Que acabe con este jefe Yendo yo solo Vaya por Dios Luego Seguro que me acuerdo De ir yo solo Madre mía Se me va a olvidar Pero bueno Acapar experiencia Ni siquiera Porque Le da la experiencia A los que no participan En las batallas También igual que a mí Muy bien Todo el mundo Silencio Esto es tiempo gratis Para leer libros Voy a cambiar la lección Por hoy En lugar de las clases Normales Vamos a Repasar el material Los temas De la semana pasada Sugiero que escuchéis Con cuidado Pero no penséis En perder el tiempo ¿Vale? No lo permitiré Para nada Así que nada De perder el tiempo Que sí Que sí Perdamos el tiempo Que algo que a mí nos ha dado Tiempo libre Bla 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 Leer O hacer herramientas O dormir O estudiar No vale para nada Tenemos la inteligencia Leer Herramientas En clase No nos daba tanta Esperar 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 Creo recordar Que cuando hacíamos herramientas En clase No me daba tanto nivel Pero no sé si me queda Ningún libro de proficencia Mejor no nos arriesguemos Herramientas Creo que no me daba mucho nivel Pero me da algo de nivel Y no sé si me quedan Libros de proficencia Perdón De agallas Un momento Me hacen falta agallas ahora Ouch Bueno da igual Las herramientas Tenemos que ir de todas formas Al sitio este Por la noche podemos leer En lugar de hacer herramientas Vamos a hacer ganzúas Uh Qué buena idea Segúrate de que nadie se da cuenta Vamos a sacar las herramientas Aquí en clase Y a ponernos a martillar Y Saca la sierra Radial Aquí en medio Que así Mientras está explicando Pues Ganzúas Que pensaba que tenía Pero se ve que no tengo Hagamos ganzúas Tengo la memoria al revés Yo ya no sé Qué estadísticas tenemos Pero si hubiéramos sacado Toda la caja de herramientas De esta de 2 kilos Hemos puesto el plong Encima de la mesa Hemos empezado a sacar Hay cosas Y aquí nadie se da cuenta Mira el protagonista del 4 Está mirando por la ventana Así que Nos hemos librado Wow parece que las cosas van bien 3 Ganzúas Deberíamos parar pronto Sería una molestia Si la gente se da cuenta Y 2 puntos de nivel No sube Claro que no sube Si ya está subido Joder Estúpidas agallas Profidencia Que se confunden la una a la otra Aunque soy yo el que lo hace Buah Eso ha sido genial Deberíamos agradecerlo esto A Kawakami Kawakami ni agua Hagámosla que trabaje gratis Música 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 Gracias por ver el video.